¿Qué pasó, Ricardo? ¿Y esa cara, Carlos? Estamos en un broncón. ¿Qué pasó? Acaba de venir un pinche loquito diciendo que gracias a los videos que pasamos con Javier va a pedir la renuncia al gobernador Vargas. Ha de ser uno de esos iluminados que se inspiró viendo el noticiero. Peor aún. Es el líder de la oposición en el Congreso local y al parecer ya tiene montado todo numerito. ¿Sabes qué? Esto se lo tenemos que avisar al gobernador.